15 Momentos más brutales en los que los depredadores atacan a crías recién nacidas Para un depredador es mucho más fácil dirigirse a una presa joven que a un adulto. Es menos problemático y puede llevarse a cabo sin demasiada dificultad, aunque la captura no sea muy grande. ¿Has visto alguna vez a los perros salvajes cazar impalas jóvenes y a los leones comerse una cría de elefante viva? Si quieres ver cómo los depredadores atacan a los jóvenes en la selva, continúa mirando ya que haremos la cuenta regresiva de los 15 momentos más brutales en los que los depredadores atacaron a crías recién nacidas. 15 Perros salvajes contra una cría de búfalo Los búfalos son criaturas grandes y poderosas que se sabe que luchan contra leones. Son enormes y una puñalada bien colocada con uno de sus cuernos puede resultar fatal para un enemigo. A menos que persigan a una cría joven, los perros salvajes tienen pocas posibilidades de abatir a un búfalo adulto. En este video, están haciendo exactamente eso. Han rodeado a la cría y están a punto de matarla directamente delante de su madre. Como hay demasiados perros, parece que la madre ha renunciado a defender a su cría. Si la madre entiende lo que es mejor para ella en este momento, debe huir. Tras un nuevo intento de salvar a su cría, la madre se aleja finalmente de la zona, y los perros se dan un festín. La verdad, no hay forma de salvar a esta cría. En menos de 5 minutos, una gran manada de perros salvajes africanos mata a 3 crías de búfalo del cabo y consiguen ahuyentar a muchos adultos. Por muy pequeños que sean, los perros salvajes son unos cazadores increíbles. Los perros salvajes africanos tienen la inmerecida reputación de ser cazadores desagradables y agresivos. Viven en una excepcional cooperación entre ellos, a diferencia de prácticamente cualquier otro depredador. Después de una cacería exitosa, por ejemplo, los jóvenes y los enfermos pueden comer primero. En este video, los perros intentan arrebatar una cría de búfalo justo delante de su madre, pero no es una tarea fácil cuando hay tantos búfalos adultos alrededor. 14. Hienas matan a una cebra bebé. Esta cebra preñada intenta zafarse de los problemas, pero no es suficiente, ya que las hienas consiguen abatirla. A su manera tradicional, las hienas devoran a la cebra viva, y el feto es el siguiente. Imagínense que aún no han nacido y ya van camino a la muerte. 13. Dolly ataca a Gaur. Una cría de Gaur salvaje es atacada por un grupo de dollys, pero la madre de la cría está allí y hace todo lo posible para proteger a su cría. Pero los dollys ensañan y son implacables durante el ataque. Es difícil saber si los dollys eran capaces de arrebatar la cría o no, pero hasta ahora, la madre está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, cuando hay tantos dollys, es difícil que un solo animal, por muy grande que sea, pueda defenderse de este tipo de ataques. Esta manada de dollys viene en busca de una cría más joven, pero hay unos cuantos gaurs adultos en los alrededores que están decididos a no dejar que esto suceda. Algunos de los dollys muerden a la cría, pero dos enormes gaurs se interponen en su camino. Los perros son abrumadores, pero aún no han conseguido arrebatar al ternero. Los gaurs han formado un muro impenetrable por el momento, pero ¿será suficiente? Tu suposición es tan buena como la mía. 12. Leopardo mata a una cría de antílope. Durante una cacería nocturna, un leopardo tendió una emboscada a un joven pucú y lo mató en poco tiempo. El leopardo subió a su presa un árbol, para disfrutar de su comida en la intimidad, lejos del peligro potencial. Es increíble que los leopardos sean los únicos felinos que hacen esto. Este leopardo mata a un pucú bastante grande durante una cacería matutina y arrastra al animal. Antes de tomarse un breve descanso, justo delante de una enorme jirafa curiosa. Debe ser una tarea agotadora arrastrar a un animal muerto, aunque el leopardo está hecho por este tipo de actividad extenuante. El día anterior, los entusiastas de la vida salvaje habían estado buscando a este leopardo durante bastante tiempo, pero se habían quedado con las manos vacías. El segundo día, después de haberle detectado, llegaron justo a tiempo para verlo lanzarse a matar. Como se puede ver en el video, esta pobre cría de Dick Dick no tenía ninguna posibilidad. El leopardo es un cazador increíble, y una vez que selecciona a su presa y la embosca, simplemente no falla una cacería muy a menudo. 11. Leones atacan a un bebé impala Durante la temporada de patos, esta encantadora leona solitaria ha perfeccionado sus habilidades como especialista en corderos de impala. Esta vez capturó un cordero algo mayor, algo que tuvo que perseguir un poco más. En un día lúgubre y húmedo, mientras recorría el río Sabie en búsqueda de corderos, los curiosos la siguieron durante un buen rato. Es miembro de la manada H-12 y en estos momentos está sola, y probablemente se está cubriendo. Como no tiene que compartir con otros miembros de la manada, puede perseguir fácilmente presas menores. La cronometraron y descubrieron que se había comido todo el cordero en solo 40 minutos. Puedes darte cuenta de lo poderosa que es esta leona cuando escala este empinado montículo con un impala en la boca. El montículo ya es difícil de escalar, pero con el peso muerto de su presa en la boca, lo hace aún más arduo. Pero la leona lo hace con facilidad. 10. Perros salvajes contra cría de elefante. Honestamente, cuando vi por primera vez esta imagen pensé que el elefante estaba rompiendo el viento, pero luego me di cuenta de que el artista de Photoshop no sabía lo que estaba haciendo, por lo que decidí mostrar a todo el mundo lo que puede parecer una foto de Photoshop mal hecha. Quiero decir, ¿qué está pasando aquí? Casi parece un póster de una película de serie B de terror ciencia ficción de los años 50. Botsuana fue el destino elegido por los entusiastas de la vida salvaje durante unas encantadoras semanas. Se alojaron en el Gomoti Tentent Camp del norte de Botsuana. Justo enfrente del campamento, a la salida del comedor, hay un abrevadero. Mientras disfrutaban del desayuno, un impala fue perseguido por un perro salvaje y corrió justo al pozo de agua. El perro salvaje decidió tomarse un descanso de la persecución del impala y, en su lugar, decidió relajarse en el abrevadero. Pronto se vio rodeado por unos 15 a 16 compañeros de manada. Cuando un solo elefante se acercó, todos los perros estaban caminando, tumbados o bebiendo, simplemente relajándose. El elefante parecía querer el abrevadero para él solo, pero los perros no se escabullieron porque sabían que podían correr en círculos alrededor de él y no resultar heridos. Lo despistaron acercándose, pero los espantó y todo se convirtió en un juego para ambos. Los perros sabían que nunca podrían acabar con el elefante y el elefante también lo sabía, así que todos los animales decidieron divertirse. Para ser honesto, nunca había visto a una manada de perros salvajes atacar y matar a un elefante, ni siquiera a una cría. En este video, estos perros salvajes intentan acercarse a la cría, pero les espera algo más y creen que pueden hacerlo, porque estos enormes elefantes macho están protegiendo a la cría. Y lo peor que pueden hacer los perros a estos elefantes adultos es hacerles cosquillas y hacerles reír. Incluso la cría podría defenderse de los perros durante unos minutos hasta que los adultos le ayudaran. Si esto ocurriera, una madre y su cría se encuentran con unos perros salvajes en el camino y dejan de caminar, hasta que la madre encuentra una ruta alternativa, evitando un conflicto con los perros, aunque con la madre cerca los perros no pueden hacer mucho. Pero me gusta la forma en que la madre pensó esto. Mejor alejarse de los problemas que meterse en ellos, porque nunca se sabe lo que puede pasar. 9. Leopardo devorando a gallina de Guinea Durante una cacería nocturna, un leopardo caza y mata a una gallina de Guinea. El leopardo inmediatamente procede a comerse al animal muerto, asegurándose de llenar su barriga antes de que lleguen los demás. Los entusiastas de la fauna salvaje en la reserva de caza de Mashatu, en Botsuana, descubrieron a esta hembra de leopardo que, al parecer, acababa de matar a uno de los muchos cientos de gallinas de Guinea con casco de la reserva. Parece que es algo difícil de comer, pero seguro que el leopardo se dará cuenta. Este joven leopardo juega con una gallina de Guinea que acaba de capturar. Los leopardos más jóvenes tienen la costumbre de hacer esto, porque aún no tienen experiencia en el arte de cazar y matar a su presa inmediatamente. Al final, el leopardo va al grano y se come el ave. 8. PERROS SALVAJES MATAN A CÍA DE NIU Estos perros salvajes atrapan a una cría de NIU bajo la atenta mirada de su madre. La madre intenta salvar a su cría, pero los perros son demasiados. Los perros arrastran a la cría detrás de unos arbustos para terminar el trabajo mientras los espectadores del safari observan la espantosa escena. El NIU sigue luchando por escapar y no entiende por qué la madre no intenta ayudar. Los perros salvajes no son los únicos perros de la ciudad. Estos perros callejeros atacan a un NIU y le hacen pasar un mal rato. El NIU acaba huyendo con los perros en su persecución. No sé si los perros alcanzaron al NIU, pero incluso si lo hacen, no estoy seguro de que sean capaces de derribarlo. 7. DOLLY ATACA A UN CIERVO ZÁNBAR Estos dollys intentan robar una cría de ZÁNBAR del agua, pero mamá se defiende y defiende a su cría. Los dollys persisten y la batalla se convierte en una de resistencia y tenacidad. Mientras la madre pisa el agua, los dollys consiguen un mordisco aquí y allá. Por desgracia, la cría de ZÁNBAR muere a manos de los dollys. Los dollys intentan arrebatar a una cría de ZÁNBAR, pero la madre intenta rechazarlos. Los dollys no abandonan y se convierte en una batalla entre los fieros dollys y la mamá. Los dollys consiguen un mordisco aquí y allá y de vez en cuando la madre casi carga contra ellos. A veces los dollys incluso consiguen arrebatar al bebé, pero cuando la madre se da la vuelta, los dollys lo sueltan. No tiene buena pinta para la cría, y no estoy seguro de que los dollys se rindan si no hasta que consigan atrapar a la cría. La madre está haciendo un buen trabajo, pero la cría parece agotada y dispuesta a rendirse, y la madre probablemente vaya por ese mismo camino. Cuando oyeron los sonidos de alarma, los aficionados a la vida salvaje estaban en los últimos cinco minutos de su safari nocturno. Todos los ciervos huyeron para ponerse a salvo, pero esta hembra solitaria de dolly rastreó un cervatillo y lo mató. Se ve a la dolly llevando al cervatillo fallecido a un lugar más seguro. Estos dollys han capturado un ciervo zámbar y lo están destripando. La manada es grande, así que no tardan en devorar al animal muerto. Esta pobre víctima no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a un ataque tan violento. 6. León contra bebé elefante. Pero cuando la manada se acerca, los leones saben lo que les conviene y huyen. El pequeño elefante está todo ensangrentado, así que no estoy seguro de que este intento de rescate haya valido la pena, pero al menos la manada hizo algo al respecto. Esperemos que el pequeño sobreviva. Los leones asfixian a sus presas sujetando la tráquea de la víctima, pero esta no es una situación típica ni una manada típica. Es la primera vez que estos leones recurren a impulsos impensables para matar y comerse viva a esta cría de elefante. Puede parecer brutal, pero estos leones se basan en el instinto. Los cachorros siguen los caminos de la manada. La cría de elefante no opuso mucha resistencia y los leones obtuvieron lo que buscaban. 5. Hienas matan a una cría de elefante. Estas hienas decidieron cazar por la noche y tuvieron la suerte de atrapar a una cría de elefante. Consiguieron abatirla con bastante rapidez, sin ninguna interferencia de la manada. Los carroñeros como las hienas son útiles para el ecosistema en el que viven. Estas hienas han cazado y matado a una cría de elefante enferma, lo cual es bueno. Detuvieron la miseria de la cría y evitaron que propagara enfermedades. 4. Perros salvajes atacan a un antílope acuático. Después de que una manada de perros salvajes no consigue capturar a una enorme manada de impalas, se encuentran con una madre y su cría de antílope acuático. Los perros persiguen a los animales hasta el agua y el antílope acuático más joven consigue escapar de una gran manada de hipopótamos que no se impresionan por la conmoción. Los perros salvajes acaban rindiéndose. Después de unas horas y la madre y la cría de antílope acuático consiguen salir ilesas. 3. Dolis comiendo un joven Nilgai. Este joven toro azul Nilgai aprendió de la manera más dura que la naturaleza puede ser cruel a veces. Esta cría fue arrebatada a su madre por una manada de dolis y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir contra una máquina de matar tan bien engrasada. 2. Perros salvajes matan a un impala. Los perros salvajes descubrieron el bebé impala y el resto es historia. Pero una vez que un depredador pone sus garras en un impala es una muerte casi segura. Conseguirlo es la parte difícil. Simplemente lo devoran. A todos les gusta la comida fresca. Y esto es lo más fresco que hay. 1. Perros salvajes contra facóquero. Los perros salvajes no tienen piedad. Este pobre facóquero está siendo desmembrado vivo por estos perros salvajes, que lo muerden desde todos los ángulos y se lo comen vivo. El lema de los perros salvajes es sin piedad, sin compasión. La angustia es espantosa mientras despedazan a este desafortunado facóquero. Pero los perros necesitan comer y el facóquero es delicioso y tierno. Los perros apuntan al trasero del facóquero que empieza a ceder. Aunque los facóqueros tienen colmillos afilados, se aleja corriendo y lo hace rápidamente. Sin embargo, ni siquiera cavar una trinchera y ponerse en modo de defensa puede ser suficiente para detener el ataque. En los siguientes videos se pueden ver las diferentes maneras en que los perros salvajes se aprovechan de los facóqueros. Los perros trabajan en equipo y siempre cuentan con un gran número de efectivos, por lo que pueden dominar a su presa. No me gusta ver a los animales despedazados como los que acabamos de ver, pero debo admitir que la forma en que los perros salvajes trabajan juntos es bastante impresionante. No tengo un favorito para esta cuenta atrás. Simplemente me sorprende cómo estos animales planean y ejecutan una cacería. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestra cuenta regresiva de los 15 mejores momentos brutales en los que los depredadores atacaron a los recién nacidos. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.